Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más estamos aquí para compartirles en este domingo la Palabra de Dios. Y siguiendo con la serie Viviendo los Salmos, hoy quiero compartirles sobre el Salmo 1. Un Salmo que muchos estudiosos de la Palabra lo titulan el Salmo de los dos caminos. Y este título es un título bastante acertado. ¿Saben por qué? Porque es un Salmo que nos va a describir en forma muy clara el contraste entre dos grupos de personas. El primer grupo es el grupo de las personas justas y el segundo grupo es aquel grupo que está constituido por personas que no son justas. Y no solo por dos grupos de personas distintas, sino también cada grupo tiene un estilo de vida distinto. Pero quiero centrarme primeramente en el primer grupo. Y nos dice la Palabra de Dios que este primer grupo de personas, las personas justas, tienen una característica. La característica de ser bienaventuradas. El Salmo 1, versículo 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Saben la palabra bienaventurado? Es una palabra interesante. Esta palabra en el original hebreo es muy descriptiva, sobre todo en su forma calificativa. Si tendríamos que traducir esta palabra en nuestro idioma español, simplemente tendríamos que decir, oh, cuánta felicidad y felicidad tras felicidad. Representa una felicidad permanente. ¿Y saben por qué? Porque esa felicidad permanente y constante y segura está depositada en una persona que es permanente. Y esa persona es Dios. Ahora, un tiempo atrás yo vi una película que todos conocemos. Es una buena película. Tiene buenas actuaciones. Es una película que se titula En busca de la felicidad. Y esta película nos relata la vida de un padre que entra en un conflicto, una crisis económica muy fuerte y tiene que vivir en la calle con su pequeño hijo, privado de un montón, de un montón de problemas financieros. Ahora, la película nos muestra al final, en su etapa final, que esta persona encuentra la felicidad porque logra prepararse académicamente y entra a trabajar en una compañía de acciones importantes de los Estados Unidos. La película nos da el mensaje de que si una persona alcanza un logro económico o un logro capitalista, encuentra la verdadera felicidad. Pero, ¿saben? Es engañosa la enseñanza de esa película. Porque somos conscientes de que hay cosas que nos generan una felicidad. Nos generan un gozo, una satisfacción. Pero muchas de esas cosas dependen del objetivo en el cual tenemos puesta nuestra confianza. Es una felicidad que no puede permanecer, que no puede ser constante. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Si tú tienes puesto tu gozo, tu contentamiento en un bien material, puede generarte una cierta felicidad. Pero, ¿sabes? Las cosas materiales perecen, se envejecen con el tiempo. Puedes tener tu esperanza, tu confianza puesta en una persona, en una relación. Pero, ¿sabes? Los seres humanos fracasan, se equivocan, muchas relaciones se fracturan y tu felicidad cae por el piso. Muchas veces puedes tener tu felicidad colocada en las circunstancias que te son favorables en un momento determinado en la vida. Pero, ¿sabes? Las circunstancias son fluctuantes. Y cuando una circunstancia cambia y se vuelve contra vos, la felicidad cambia. La felicidad flaquea. Pero, ¿qué distinto es tener una felicidad permanente como resultado de poner mi confianza en un objeto que es constante? Y, ¿sabes? La palabra de Dios nos dice que podemos tener un contentamiento, un gozo permanente si depositamos nuestra confianza en un objeto que es permanente. Y, ¿sabes? Ese objeto es la persona de Dios. Dios es eterno. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y, ¿sabes? Cuando tenemos como objeto a la persona de Dios, del Dios que no cambia, nuestro contentamiento, nuestro gozo tampoco puede cambiar. Y, ¿sabes? Si tenemos que definir la palabra bienaventurado, podemos definirlo como un profundo gozo y contentamiento en la persona de Dios. Vas a tener un gozo constante. Vas a tener una satisfacción plena cuando tengas tu confianza, tu satisfacción puesta en la persona inmutable de Dios. Ahora, ¿saben? La palabra de Dios nos dice que el hombre aventurado es un hombre justo, es un hombre que cumple ciertos requisitos en su vida. Y yo quiero en esta mañana hacer la primera pregunta. La primera pregunta que va a tener una respuesta en el mismo Salmo. Y la primera pregunta que yo quiero hacerme es, ¿cuál es la razón de una vida bienaventurada? ¿Cuál es la razón para vivir una vida bienaventurada? Y, ¿saben? La respuesta la vamos a encontrar en el primer versículo del Salmo 1. Y dice lo siguiente, Bienaventuró el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es una persona que puede gozar de una vida bienaventurada, es aquella persona que evita asociarse con ciertas cosas o acciones de determinadas personas. Evita asociarse. Y, ¿saben? Creo que su rayo es tres acciones o tres cosas por las cuales el hombre aventurado evita asociarse. Y la primera es que no anduvo, la segunda es que no estuvo y la tercera es que no se ha sentado. Y, ¿saben? Cada palabra es interesante estudiarla en el original hebreo porque nos va a mostrar las cosas que el hombre aventurado evita hacer o evita asociar su vida con aquellas cosas características que manifiestan las personas que no conocen a Dios. Y, ¿saben? La primera característica o acción que evita por la cual asociarse el hombre que tiene una vida aventurada es que no anduvo. No anduvo, dice, en el camino de los pecadores. Ahora, ¿saben? La palabra anduvo puede traducirse también como caminar. Es una persona que no camina. Y, ¿sabes? La frase implica la idea de una persona que imita o sigues los pasos de otra persona que le ha precedido la marcha. Es la imagen de una persona que camina en un desierto y, como no tiene sentido la ubicación del desierto, lo que hace es seguir las pisadas de otra persona que le precedió en la marcha. Coloca la planta de su pie en cada una de las pisadas que él ve por delante. Ahora, ¿saben? Esta persona coloca la planta de su pie no de una forma superficial o liviana, sino de una forma firme. Porque, fíjense, que dice que no anduvo en el consejo de los malos. ¿Sabes? La palabra consejo significa duro o firme. Sugiere la idea de una dirección firme y decidida. Lo que está diciendo acá la palabra de Dios es que el hombre aventurado evitó colocar la planta de su pie con todo el peso de su cuerpo en las huellas que dejaron aquellas personas cuya decisión, cuyo camino trazado es contrario a la voluntad de Dios. ¿Sabes? El hombre aventurado evita imitar los pasos de aquellos que no temen a Dios. No coloca la planta de su pie con firmeza ni con disposición. No anda, no camina, no imita los pasos de aquellos que no conocen a Dios. Pero no solamente no anda, sino también nos dice el versículo 1 que no estuvo. Dice, no estuvo en camino de pecadores. ¿Sabes? La palabra estuvo puede traducirse como detenerse. Y sugiere la idea de apropiarse de una posición. Apropiarse, tomar posesión de algo. ¿Sabes? El hombre aventurado evita apropiarse o tomar posesión del camino de los pecadores. ¿Sabes? La palabra camino se refiere a un sendero ya trazado. Un estilo de vida marcado con premeditación. ¿Sabes? El hombre aventurado evita tomar posesión de un estilo de vida trazado por los pecadores. ¿Sabes? Es una persona que evita de forma absoluta tomar posesión de todo camino, de todo andar trazado con premeditación de aquellos que no temen a Dios. Por consiguiente, es un hombre que evita andar en el consejo de los malos, pero también evita detenerse en el camino de los pecadores. Pero, ¿sabes? Una última cosa es la que no hace el hombre aventurado y es que no se ha sentado. ¿Sabes? La palabra sentarse sugiere una morada constante. Hace referencia a ser residencia permanente. Es ir y hacer morada con otros. Y dice que no se ha sentado, no hace morada, dice, con los escarnecedores. La palabra escarnecedor puede traducirse como burlador. Representa a aquellas personas que bromean de las cosas sagradas, de aquellas personas que se burlan de las cosas espirituales. Y, ¿sabes? El hombre aventurado es aquel que no hace morada, no se sienta en círculo con aquellos que se burlan de las cosas de Dios. Evita estar con los burladores, con los blasfemos. ¿Sabes? El hombre aventurado es aquel que no anduvo, no se detiene y no se sienta con los burladores. ¿Sabes? La idea del salmista, en conclusión, en este primer versículo, nos enseña que si comenzamos a caminar en el consejo de los impíos, fácilmente caeremos en la morada de los burladores de las cosas de Dios. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que pensemos estos últimos doce meses de nuestra vida. Y quiero que pensemos, ¿cómo fue nuestro caminar? ¿Cómo hemos andado en la vida? ¿Creemos con toda seguridad que a Dios le agrada nuestro caminar o lo desagrada? ¿Últimamente te has sentado, has hecho residencia junto a otros que se burlan de Dios y no te encarnalizaste, no te molestó? ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que la razón para vivir una vida bienaventurada bienaventurada es evitar asociarse con aquellos que andan en un camino y un estilo de vida erróneo y que se burlan de las cosas de Dios. Que nosotros podamos tener un andar en justicia, un andar intransigente, un andar en pureza las cosas de Dios. Esa es la razón para disfrutar de un profundo contentamiento en la persona de Dios. Bueno, en el primer punto vimos cuál era la razón de una vida bienaventurada. Pero vamos a pasar a la segunda pregunta y vamos a ver también que el Salmo nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el medio por el cual preservamos una vida bienaventurada? Y saben, el medio ese para preservar o mantener una vida bienaventurada es la palabra de Dios. El versículo 2 del Salmo 1 dice lo siguiente, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿por qué David en este Salmo menciona la ley? ¿Saben por qué la menciona? Porque si deseamos preservar nuestro estilo de vida conforme a lo que Dios desea, necesitamos un parámetro absoluto, una dirección clara. Y ese parámetro absoluto es la palabra de Dios. Es una dirección clara que alumbra nuestros pies para que caminemos en forma correcta. Es el medio por el cual podemos mantener una vida bienaventurada. Y nos dice el salmista que en la palabra de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, está su placer. El salmista nos dice acá que el hombre aventurado es aquel que evita asociarse, como vimos anteriormente, de andar en el camino, en el consejo de los malos, en sentarse junto a personas que se burlan de las cosas sagradas, pero sí se asocia con la palabra de Dios. Y lo que está diciendo aquel salmista que en la ley de Jehová, él permanece, hace morada, reside, pone su confianza, camina e imita sus pasos en base a los preceptos y mandamientos de Dios. Y nos dice que se deleita, haya completa satisfacción su alma, haya completa satisfacción y gozo su corazón en los mandamientos de la palabra de Dios. Acá vemos que el hombre aventurado es una persona que haya en la palabra de Dios su absoluta complacencia. Y sabes, nos dice también que en la ley de Dios medita de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche nos dice que esta persona es una persona que tiene presente, es consciente en todo momento del día de los mandamientos de Dios. Tiene una necesidad, una necesidad constante en buscar la guía de Dios a través de la palabra. Y saben, estamos en un tiempo donde las redes sociales son un auge absoluto, un medio por los cuales nos comunicamos y nos intercomunicamos. Cada día el celular se hizo una herramienta más útil para los cuales podemos mantenernos comunicados unos a otros y para eso hay plataformas como WhatsApp. Ahora, yo quiero decirte cuánto tiempo, cuánto tiempo puedes dejar pasar durante el día sin ver tu celular. La otra vez estaba escuchando un estudio que hay un promedio a nivel nacional de que las personas cada dos minutos revisan el celular. No pueden estar más de dos minutos sin ver el celular. Tienen una necesidad imperiosa en su corazón, en su alma, en su mente de revisar constantemente quiénes escribió. Y sabes, así tiene que ser con la palabra de Dios. Necesitamos tener una necesidad imperiosa, constante, de buscar los mandamientos de Dios y llenar nuestra mente con ellos en forma constante en todas las decisiones que tenemos que afrontar diariamente. Ahora, nos dice que la persona aventurada es una persona que medita en la palabra de Dios. O sea, la palabra meditar es interesante. Cuando muchas veces nos preguntamos nosotros mismos, cuando tenemos que definir el término meditar, ¿cómo lo explicamos? Decimos que meditar es reflexionar. Reflexionar en la palabra de Dios. Pensar acerca de un versículo de la palabra de Dios. Otras veces tratamos de reducir el concepto de meditar en levantarme todas las mañanas y hacer un simple devocional. Leer unas líneas de un libro que me explica un versículo bíblico y cómo lo puedo aplicar en mi vida. Y consideramos que la meditación simplemente es ese pequeño laxo de tiempo que separamos durante la mañana para leer la palabra. Pero, ¿sabes? La palabra meditación en el pensamiento hebreo tenía un significado mucho más profundo. O sea, para un hebreo la palabra meditación representaba la actualización de algo hasta tal punto en que llenaba el alma del individuo y determinaba sus acciones. Es la actualización de algo que llena la mente del individuo y eso que llenó la mente del individuo termina influenciando en sus decisiones, en su diario vivir. Y volviendo al ejemplo del celular, todos utilizamos WhatsApp. Ahora, ¿sabes? Las aplicaciones muy periódicamente necesitan ser actualizadas. El mismo WhatsApp te manda un mensaje donde te obliga a que tengas que actualizar tu WhatsApp porque si no lo actualizas no podés seguir utilizando la aplicación. Te quedás sin conectarte con tus amigos. ¿Sabes? Actualizarse significa ponerse al día. Y cuando vemos que la palabra meditar significa actualizar, lo que acá nos está diciendo es que debemos poner al día nuestra mente. Cada día cuando empezamos el día tenemos que alistar nuestra mente en los principios de la palabra de Dios. Tenemos que ponernos al día cuando comenzamos cada jornada para que la palabra de Dios llene nuestra mente. Pero no solamente debe llenar nuestra mente, no solamente tenemos que alistar, alinear nuestra mente en un concepto bíblico, sino que también tenemos que lograr que esa verdad que llegó a nuestra mente, inundó por completo nuestro corazón, también termine como resultado y consecuencia afectando nuestras acciones. Es decir, que la palabra de Dios tiene que transformar mi diario vivir. ¿Sabes? Para el hebreo el meditar representaba no solamente información, sino también transformación. Debías llenar tu mente de una verdad bíblica, pero esa verdad tenía que transformar tu diario vivir. Si no generaba un efecto de transformación, para el judío, para el hebreo, eso no era meditar. ¿Sabes? Meditar es dejar que la palabra de Dios te informe, te instruya con las verdades de lo que Dios quiere lograr en tu vida. Pero también tenés que lograr que esa información te transforme. La palabra de Dios no solamente es un libro de información, también es un libro de transformación. Dios quiere moldear tu vida y tu carácter. ¿Y sabés? Meditar es eso. Actualizar. Ponerme al día cuando comienzo cada jornada para que Dios llene mi mente de sus verdades. Pero también tengo que permitir que esa verdad moldee mi diario caminar para honrar a la persona de Dios. ¿Sabes? Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabes? La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios tiene la capacidad operativa de dar vida. Es vital. Un día cuando escuchamos el Evangelio, vivimos, nacimos de nuevo. Nos regeneramos. Pasamos a tener vida. Vida espiritual. Vida eterna. Pero ¿sabes? La palabra de Dios sigue siendo viva porque nos alimenta nuestro diario vivir en nuestra nueva vida. Y produce lo que se llama la santificación. Dios quiere reproducir el carácter de Cristo cada día en nuestra vida. Y lo hace a través de la palabra de Dios que es viva. Es vital. Pero también la palabra de Dios es eficaz. Y ¿sabes? Cuando la palabra de Dios dice que es eficaz, significa que es activa. Que cumple los propósitos por los cuales Dios la estableció para ser la brújula de nuestra vida. ¿Sabes? La palabra de Dios es viva. Es actual. Tiene una información que trasciende los tiempos humanos. Pero la palabra de Dios también es eficaz. Ella puede transformarte. Ella puede producir en vos el carácter de Cristo. Para que camines en esta vida y seas una persona que mantenga una vida bienaventurada. Una vida que haya su contentamiento y su gozo en la persona de Dios. ¿Sabes cuál es el medio para mantener una vida bienaventurada? La palabra de Dios. Que ella sea tu deleite, tu placer, tu contentamiento. Pero también que ella sea el medio por el cual Dios te transforme, te cambie, para que transites en esta vida siendo luz y sal en medio de una sociedad caída. Vimos el primer punto, cuál era la razón de una vida bienaventurada. Vimos recién el segundo punto de cuál es el medio para mantener una vida bienaventurada. Y ahora vamos a hacer la tercera pregunta que tiene también una respuesta en el Salmo. Y es, ¿cuál es el resultado de una vida bienaventurada? Y el resultado está en el versículo 3. Dice, será como árbol. Es interesante porque en la época en que fue escrito este Salmo, en Oriente, el árbol era símbolo de bendición. Representaba la vida de una persona que estaba siendo enriquecida espiritualmente en la vida por parte de Dios. ¿Y por qué era un símbolo de bendición? Porque si pensamos en la geografía de Israel y en su clima, sabemos que, sobre todo en la geografía, es un terreno bastante árido, no muy fértil. Y el clima es un clima bastante seco, donde las precipitaciones no son muy comunes o abundantes. Por consiguiente, ver un árbol frondoso, grande, sano, representaba una vida bendecida. Y nos dice que el árbol, como símbolo de una vida bendecida, una vida bienaventurada, posee cuatro características o cualidades. Y vamos a ver cuáles son esas cuatro características y cualidades que son el resultado de una vida bienaventurada. La primera característica o cualidad dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y la primera característica es plantado. O sea, es esta palabra plantado, en el original hebreo puede traducirse literalmente como transplantado. Es que los árboles no se plantan a sí mismos. Representa la acción de una persona que desarraiga un árbol de un lugar y lo planta en otro lugar en forma estratégica, junto a corrientes de aguas, para que ese árbol pueda nutrirse, pueda extender sus raíces y pueda crecer. Está estratégicamente colocado en lugar, a pesar de las inclemencias del tiempo, del clima y de la geografía, para que ese árbol pueda desarrollarse y para que pueda extender sus raíces. O sea que la idea de plantado sugiere, sobre todas las cosas, una vida estable, una vida sólida, una vida firme, una vida arraigada, una vida fuerte. Y sabes, ese es el resultado de una vida benanturada, de un hombre que evitó asociarse con gente que no conoce a Dios y que se asoció a deleitarse en los mandamientos de Dios. Es una persona que está colocada estratégicamente junto a corrientes de aguas, para que diariamente pueda lograr tener estabilidad, firmeza en su diario vivir. Y sabes, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos desarraigados del dominio de Satanás, de la oscuridad, para ser trasplantados en la persona de su Hijo Jesucristo. Y sabes, en Cristo Jesús nos podemos nutrir. En Cristo Jesús tenemos nuestra cercanía a las aguas espirituales de la gracia para crecer, nutrirnos, arraigarnos en él y ser personas estables y fuertes. Pero no solamente vemos que la primera característica es la de plantado, sino que la segunda característica de este árbol es que es fructífero, porque dice que da su fruto en su tiempo. ¿Sabes? La producción es algo que ocurre naturalmente después de estar plantado junto a corrientes de aguas. El árbol crece, su tallo crece, su tronco se desarrolla, sus hojas crecen en abundancia. ¿Por qué? Porque a través de las raíces se nutre del agua y a través de este proceso de crecimiento viene el proceso de floración. Y detrás del proceso de floración viene el fruto. Y ese fruto se desarrolla y llega un momento en que madura en la estación apropiada del año que le corresponde. Es un árbol que da fruto dentro de la estación que le corresponde, apropiada. Es un árbol que lleva abundante fruto. Y sabes, nosotros en Cristo llevamos fruto. Si permanecemos en él que es la vid, fuimos colocados en la vid, nos nutrimos en la vid, en la persona de Cristo y podemos llevar abundante fruto a tiempo. Pero no solo vemos que es fructífero, sino que también está vivo. Porque dice que su hoja no cae. Saben, a pesar de que este árbol se ubica en un lugar geográfico árido, vemos que está colocado en un lugar donde el clima no es propicio para el crecimiento de un árbol, aún en esos tiempos difíciles, circunstancias complicadas, este árbol no se marchita, su hoja no cae, permanece durante todo el año frondoso con sus hojas verdes. Y sabes, esto representa que aún en tiempos difíciles, el hombre bienaventurado no tiene la experiencia y la realidad de que su alma se marchite. Tiene vitalidad, está vivo en la persona de Cristo. Sabes, hoy tenemos vida y vida en abundancia porque Cristo es nuestra vida y en Cristo tenemos la entrada a una vida llena de bendiciones. Somos vitales, tenemos vitalidad en Cristo Jesús. Pero sabes, la última característica es que todo lo que hace prosperará. Sabes, es próspero. Y la idea de próspero acá es que cumple el deseo de su dueño. Ese árbol que fue desarraigado de un lugar y trasplantado estratégicamente junto a corrientes de agua, fue colocado ahí porque el dueño lo coloca con el propósito, el deseo de que en el futuro ese árbol cuando crezca genere fruto. Fruto que el dueño pueda disfrutar en su paladar cuando lo coma. Cumple los sueños y el deseo de aquel que lo trasplantó. Y sabes, cuando le dice la palabra de Dios que el hombre aventurado es un hombre que prospera, está diciendo que cumple los objetivos por los cuales Dios ha diseñado su vida. Qué hermoso saber que somos prósperos cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando nos deleitamos a la palabra de Dios, cuando tenemos un caminar puro. Sabes, eso ante los ojos de Dios representa un deleite. ¿Por qué? Porque cumple el objetivo por el cual Dios nos salvó. Sabes, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabes, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para que andemos en buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Eso es ser prósperos, es cumplir el objetivo, el propósito por el cual Dios nos salvó en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese propósito? Que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros cumpliésemos. Eso es ser próspero. Me gusta también lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 12, cuando dice, prosigo, dice, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sabes, acá Pablo dice, mi sueño, mi preocupación es lograr aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Y, ¿sabes? Ese es el deseo que tendría que estar presente en cada uno de nosotros. Lograr el propósito, el objetivo por los cuales nuestro dueño, el creador del mundo, nos salvó. Para que andemos en esas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sabes, querido hermano? Yo quiero animarte, animarte que tengas un caminar intransigente en tu diario vivir. Es decir, que no te asocies con aquellos que no temen a Dios. Que no te sientes con los burladores que se burlan de las cosas sagradas. Que te asocies a la palabra de Dios, que sea tu deleite, tu meditación. Porque de esta forma vas a ser un árbol espiritual, un árbol espiritual ante los ojos de Dios. Un árbol estable y confiable. Pero, ¿sabes? La madurez espiritual no tiene atajos. No hay atajos para ser un árbol fuerte. Todo lleva su tiempo. Así como el crecimiento físico de un cuerpo humano, diariamente se va desarrollando en la medida que es bien alimentado y crece en un ambiente adecuado. ¿Sabes? El crecimiento espiritual también depende del alimento que le das. Del alimento espiritual correcto, que es la palabra de Dios. Y de un ambiente adecuado. ¿Y cuál es ese ambiente adecuado? Asociarme con aquellos que temen a Dios. Caminar en la senda de aquellos que viven para honrar a Dios. Y evitar caminar en el plan trazado de un estilo de vida que es contrario a la persona de Dios. Yo quiero animarte en este día a que hagas esto. Y serás un árbol plantado, fructífero, vivo y próspero ante los ojos de Dios. Vimos las tres respuestas a las tres preguntas que hicimos de la razón, el medio y el resultado de una vida bienaventurada. Una vida que haya su profundo contentamiento y gozo en la persona de Dios. Por eso se tituló este mensaje una vida incomparable. Porque es una vida incomparable el poder hallar mi felicidad, mi contentamiento y mi gozo. No en las circunstancias, no en las cosas materiales o en las relaciones humanas. Sino en la persona de Dios que no cambia. Y es una vida sin comparación. Porque vimos que el resultado de vivir una vida bienaventurada es una vida fuerte, estable, sólida, con frutos y que prospera. Pero vamos a ver en el versículo 4 una bisagra. Y vamos a ver que el Salmo nos describe el otro grupo de personas. Los que no son justos. Y vemos que ellos no poseen una vida bienaventurada o incomparable o sin comparación. Sino lo contrario. Ellos son portadores de una vida inconsistente o sin consistencia. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 4 dice, No así los malos. Fíjense que comienza con una negación enfática. Literalmente lo que dice acá el versículo 4 es, Los malos no son así. Ahora, cuando la palabra de Dios se refiere a los malos, nosotros pensamos que se está refiriendo a aquellas personas que poseen un elevado prontuario delictivo criminal. Pero no está hablando de esto. Los Salmos cuando nos habla de los malos, simplemente se está recibiendo a toda persona que vive su vida independientemente de Dios. O sea, toda persona que no tiene en cuenta a Dios. Esos son los malos. Y nos dice que estas personas son y tienen la característica de ser como el tamo. Ahora, fíjense que el hombre aventurado es una persona que es como un árbol. Ahora, cuando habla de los malos, para describirnos que es una vida inconsistente, sin consistencia, nos dice que son como el tamo. Ahora, ¿qué es el tamo? La primera vez que yo leí este versículo, no entendía que era el tamo. Así que en mi curiosidad y en mi deseo de aprender, busqué lo que era el tamo. Saben, el tamo procede de lo que, o es el resultado del trillaje de los granos de trigo. Cuando se tenía que trillar al trigo, se lo colocaba en el piso, arriba de una tela, se lo golpeaba y después se lo aventaba en el aire. Ahora, cuando el grano de trigo era aventado en el aire, se le desprendía una cascarilla exterior. Esa cascarilla exterior es tan liviana que quedaba flotando en el aire. O sea que por el efecto de la gravedad, el grano de trigo, al ser pesado, caía, pero esa cascarilla quedaba flotando y era llevada por el viento. Ahora, esa cascarilla que representaba ser como una pelusa residual del proceso de trillaje, no tenía ningún tipo de utilización. Ni siquiera servía para ser consumida. ¿Saben por qué? Porque esa cascarilla, si no se le quitaba el grano de trigo, cuando la gente comía el grano de trigo, lo consumía, le producía problemas intestinales. Por consiguiente, tampoco era comestible. Ahora, ¿saben? Esto es una ilustración clara del contraste de la vida de aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el tamo, dice que es arrebatado o llevado por el viento. Ahora, la palabra arrebatar significa diseminarse, dividirse, separarse. Y, ¿sabés? Esto es una ilustración clara de lo que es la vida de aquellos que son malos. Así como el hombre aventurado es un hombre que tiene estabilidad, que tiene firmeza, solidez, fortaleza, vigor, el hombre que no conoce a Dios, tiene como consecuencia, destino, dividirse, separarse, diseminarse, ser llevado por cualquier viento de la vida, en conclusión, no tienen un propósito claro por el cual viven. Es el tamo que arrebata al viento, que no tiene valor, y que no puede arraigarse en ningún lugar, y que es arrastrado por cualquier circunstancia a la teoría de esta vida. Y nos dice que el tamo, los malos, no podrán, dice el versículo 5, no podrán levantarse en el juicio, dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabés? La palabra levantarse significa ponerse de pie. ¿Sabés? Los malos no pueden presentar defensa ante el juicio de Dios. No pueden levantarse. No tienen la firmeza de poder presentar defensa de su causa. Y tampoco dice que pueden tener comunión en la asamblea de los creyentes. ¿Saben por qué no? Porque el Señor está unido al justo por amor. Y Él no permitirá que el justo se mezcle con el injusto. Ese es su plan. Pero, ¿sabés? La Biblia también nos dice que los malos, todo lo que hagan, la senda, el camino que ellos han trazado como estilo de vida, tiene como finalidad la destrucción. Dice que perecerá. ¿Sabés? Va a ser absoluta ruina espiritual el proceder y el caminar de todos aquellos que no conocen a Dios. ¿Sabés? Es una vida sin consistencia. La vida del hombre aventurado es una vida sin compasión. Pero la vida del hombre que no conoce a Dios es una vida que es arrastrada por las circunstancias, los vientos cambiantes de esta vida, sin propósito. Y lo peor aún, que después de la muerte, cuando tengan que presentarse ante el juez del universo, no podrán ponerse de pie. No podrán presentar defensa ante el juicio de Dios. Ni tampoco podrán formar parte del pueblo de Dios. Porque Dios ha decidido en su plan unirse por amor al justo y separar al injusto. y el final de sus días es que perecerán. Porque no cumplen el objetivo del Creador en esta vida. Viven no teniendo en cuenta a Dios. Viven siendo independientes de Dios en todo lo que hacen. Y por consiguiente, tendrán ruina espiritual. El destino eterno de condenación. Ahora, yo quiero hablarte a vos, que nos estás escuchando tal vez por primera vez. Por ahí, estés en uno de estos dos grupos. Gloria al Señor si estás en el primer grupo. En aquellos que son bienaventurados. En aquellos que no se asocian con el mal proceder de las personas que no conocen a Dios. sino que se asocia a la palabra bendita de Dios, medita en ella, se deleita en ella y como resultado es un árbol espiritual. Estable, confiable, sólido, que da fruto, agradable al palabra de Dios. Pero tal vez estés en el otro grupo. En aquellos que son como el tamo. Como la cascadilla que no es comestible, que no tiene valor, que no tiene peso, que no tiene solidez, que es arrastrada por el viento de la vida sin propósito, sin razón de ser. ¿Sabes? Yo quiero decirte, yo quiero decirte que a pesar de que tal vez hoy en tu destino eterno no puedas levantarte y presentar defensa ante el Dios justo a causa del pecado. Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, en el sentido que no podemos alcanzar la gloria de Dios porque el pecado es una barrera, yo quiero decirte que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios, sabiendo que eras un pecador, que estabas perdido, que eras como el tamo que arrebata el viento, Dios envió a su Hijo para morir en una cruz en tu lugar, para que Él cargue en esa cruz la culpa de tu pecado. Y la verdad dice que Él murió en esa cruz y derramó su sangre por aquellos que no le conocen, pero al tercer día resucitó porque la muerte no podía vencer al autor de la vida. Y ¿sabes? Hoy Él está sentado a la diestra de su Padre y tiene el poder, la capacidad de darte vida, de impartirte vida eterna, de trasladarte de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de trasplantarte junto a corrientes de aguas para que alimentes tu alma, para que crezcas, para que vivas una vida bienaventurada. ¿Sabes? La Palabra de Dios dice que tenés que creer en Jesucristo como Salvador y ¿sabes? Cuando creas en Cristo como Salvador, el Señor te va a dar vida, te va a dar una perspectiva distinta a la que vives hoy, te va a perdonar, te va a llamar tu hijo amado y ¿sabes? Él te va a brindar la compañía y la amistad que este mundo tal vez no te brinda y te va a dar el alimento a través de su Palabra para que cada día transites creciendo, transformando tu corazón, tu carácter para que disfrutes de la vida espiritual y seas un árbol que honre a Dios. Creen en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Quiero concluir con este Salmo. Quiero concluir con una paráfrasis final una paráfrasis final que representa lo que leímos de estos seis Salmos y sabemos leer de la siguiente forma Oh, cuánto gozo abunda en aquella persona que no imita de forma constante el estilo de vida que vive en la senda del pecado ni se junta con aquellos que no buscan a Dios y tampoco reside en el mismo lugar donde viven los blasfemos. Al contrario, él disfruta mucho de Dios, piensa y medita en ella todo el tiempo. Como resultado, será como un árbol firme y fructífero que no muere y cumple los objetivos que Dios ha diseñado. No, a los que no conocen a Dios son como la cascadilla que es llevada por el viento de la vida viviendo sin ningún propósito por lo que debido a su falta de valor no tener a Dios presente en sus vidas él no puede defenderse en el día del juicio ni tampoco tiene ningún derecho para ser parte de la asamblea de aquellos que Dios ha declarado justos. el Señor cuida de los justos con su amor y un cuidado especial por el contrario aquel que no tiene al Señor se dirige a la ruina eterna. que Dios bendiga su palabra en este día benaventurado tú aquel que no anda en el camino de malos sino que anda en los preceptos de Dios porque será como un árbol plantado fuerte fructífero que cumple los objetivos por los cuales Dios les salvó honren al Señor con sus vidas queridos hermanos y animo a aquellos que aún están en el otro grupo a que se acerquen a Dios con un corazón arrepentido diciéndole a Dios perdóname sé que Cristo murió en la cruz por mí creo en Jesucristo como mi Salvador Señor trasplántame en el reino de tu amado Hijo para ser un árbol y nunca más un tabo que así sea Amén